Hey, muy buenas a todos gente de 3Style, soy MrKrono10 y yo estoy por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo muy especial, es un récord de 23 kills, pero antes de nada quiero decir una cosilla Y es que Team Anetic está haciendo un pedazo de sorteo con el equipo de Chojómetro donde podréis ganar hasta una Playstation 4 Un iPhone y un Samsung Galaxy de los más nuevos, así que yo creo que es un sorteazo increíble Y si os interesaría participar, la verdad, os voy a dejar por abajo, por la descripción, el link del sorteo Para que podáis entrar, vale, os voy a dejar el tuit La verdad es que es un pedazo de sorteo increíble y aparte os quería decir una cosilla Y es que cada 1000 likes que haya en este vídeo, en 24 horas, vale, en cuanto lo suba Voy a sortear un pase de temporada, que quiere decir esto, que si hay 1000 likes voy a sortear un pase de temporada Si hay 2000 likes voy a sortear 2, si hay 3000 likes 3 Y si hay 10.000 likes voy a sortear 10 pases de temporada Tampoco quiero que se os vaya la pinza, vale, no deis muchos likes porque tampoco quiero arruinarme la verdad Era broma gente, si queréis un pase de temporada ya sabéis, dejad un likazo Y ya sabéis, cada 1000 likes un pase, vosotros decidís cuantos Ahora sí que sí gente, os dejo con la partida de las 23 kills No es una partida en que yo esté grabando un live, básicamente porque me la saqué cuando estaba yo malo Vale, he estado enfermo unos días con el resfriado, vale, y estaba malo y dije Voy a jugar una partida por jugar, no, estaba con pijama aquí malo, sin hacer directo Hubo un día que hice directo, pues justamente ese día juego una partida y me hago el récord de kills con 23 Entonces, ¿qué he hecho? No la he subido sin comentar, la he subido comentada Pero aparte estaba pues enseñándole la partida a dos amigos míos por Discord Y he subido su reacción a la partida más mi reacción, vale O sea, veréis a mi reacción a mi partida más a ellos dos que estarán pues ahí pues comentándola por encima Así que es un vídeo bastante entretenido Así que nada gente, ya sabéis, dejad un likazo que se agradece un montonazo Y nos vemos en el próximo vídeo, nos vemos, chao, chao Bueno gente, pues he estado por aquí, vale, así que nada, voy a poner el vídeo Ellos están por Discord y estoy compartiéndoles pantallas Así que nada, estamos con Carlos y Félix, lo dicho Así que le damos en 3, 2, 1 Ya, a ver ¿Qué os parece la partida? Ellos dos saben que son de 23 kills, vale Así que van a reaccionar a mis 23 kills Básicamente hacemos esto para no poner la partida así Yo qué sé, al menos que haya algo de comentario por encima, ¿no? Yo qué sé, puede estar gracioso ¿Y a qué hora de la noche te hiciste esto? Me lo hice, no sé, me lo hice a la noche No, fue por la tarde Fue por la tarde, estaba malo Y dije, bueno, vamos a hacer directo, no sé qué Pero me entraron ganan de jugar una partida Y jugué una partida y me salió Una sola Vale, vale El primero, sí, el primero Vale, primera kill Aquí empieza ya aquí la masacre, ya verás La masacre Hola, buenas tardes Segundo Segundo Por ahí hay otro ¿Vas echando una presa? Y... Ah, ya, ya Otro muerto Ahí tenemos otro Vale, cuatro kills Por cierto, gente, si no habéis fijado, vale Al principio de la partida Eh... Somos 87 personas O sea que Me he hecho 23 bajas Con solo 87 83 No puedo hablar con los mocos O sea, estoy malo todavía, ¿vale? Pero Habían 87 personas en la partida O sea que podría haber sido más kills Subtítulos en la partida Bueno, bueno Esa kill es la mas difícil Esa Estaba vigiando que nadie salió Claro, claro Ojo, este lo ha matado ahí Venga Y luego este atento, eh Porque aquí La lío bastante Te hace el lío Me hace un poco el lío Atento, atento Escucho a otro y digo Ué Llego así y Venga, hasta luego Y ahora el otro tío aprovecha Para salir por la puerta Y Hola, buenas tardes Esta buena bala Pero Te han tocado alguna vez Eh, no No Muy bien Míra ese Uff Pensaba que le ibas a dar y todo Aquí digo Ha pasado de disparar No sé qué En verdad que ya había 8 kills O sea Empezar con 8 kills Sí, sí Está muy bien Pero Que eran 38 ya O sea Era una partida que Ya mucha kill Pero Mira, mira esto, eh El disparo este Venga, hasta luego Os lo juro Que no sé cómo no le doy O sea Estaba quieto, ¿no? Sí, estaba quieto, sí Se lo habrá rozado Se lo habrá rozado Pero lo bueno que tengo Es que ese tío Viene luego más tarde A por mí A matarme Joder Es que 8 kills En caserío No está mal, eh Joder Es que Yo para mí Siempre que me hago un record Es cayendo un piso Siempre, ¿sabes? O sea Ojo Aquí me la juego Aquí Pero me meto un hecha Así muy rico La verdad Aquí la altura ya está Sí Y aquí le hago un Pim 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 Venga Lo he explicado 9 kills es lo normal En una partida Donde no te encuentran Mucha gente Y tal O sea que Hacerte 9 kills Nada más al principio Es una locura La verdad Y no son 9 O sea Son más Hola 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 Pero cuánta gente Ha caído aquí Sí, sí No sé Te ha caído aquí Toda parte del server Pero aquí mira la vida Que tengo Se lo explicas aquí Aquí digo Buah, no me la juego tú Será muy buena partida ¿Sabes? Paso de ir con poca vida Ojo, eh La granada No están escuchando el audio Eso es lo malo Pero Vamos a la pano Sí ¿Dónde está? Fogatita Ahora aparecerá por ahí Tú te has escapado Claro, si escuchaseis los pasos Sabría dónde está Esta es la gasolina ¿No? Están pegados Míralo Aquí me da una bala Y me quita 30 y pico ¿Sabes? Es raro Que no quites 6 Sí, sí Cuando te pegan a ti Claro, claro Aquí la lía bastante el hombre 79 ¿Estás construyendo, hombre? 29 Y muerto Ahí está 10 kills 10 kills sin caserío 10 kills, sí, sí Es que os lo juro Que en mi vida He visto tanta gente aquí O sea, en mi vida Pi, pi, pi Y ahora, claro Ahora mi De esto Mi rayamiento es Vale, tengo Tengo 10 kills Me quedan 27 Ahora seguramente No me encuentre a nadie En toda la partida ¿Sabes? Pero Pero tengo Tengo buena suerte Tengo buena suerte En este aspecto O sea, hay que tener suerte En verdad Para hacerte un récord De kills Yo que sé Porque yo que sé Ya puedes ser Super El mejor del mundo O el que sea O sea, ya puedes ser El mismísimo ninja Si quieres Que si no te encuentras Gente No te va a hacer Un récord mundial ¿Sabes? Es suerte En verdad Hombre, si quedan 26 Te cargas a 23 Madre, ¿no? Sí, sí Mira, mira Ojo, eh Mira como se lo explico Mira, mira Ojo Venga Venga He explicado Han solo Se llama Han solo Tuve mucha suerte Con las lanzaderas También O sea, veréis Que voy a tener En la partida Lanzaderas Pero para regalar Para venderlas Y para hacer Una fiesta Lanzaderas Ya veréis Tengo ahora mismo Dos Sí, sí Y luego Creo que utilizo Están dos Y luego tengo Otras tres O sea, es una locura Madre mía Sí Este momento Este momento Bueno y Me da raya Por el kit Bueno, ya lo veréis No, no spoiler 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 A ver Es que me acuerdo Que el récord De 21 kills Que lo subí Hace un mes O por ahí Me pasó lo mismo Que no lo grabé ¿Sabéis? Pero esa vez No lo grabé Porque era tonto ¿No? Y no lo grabé El otro día Esta partida No lo grabé Porque estaba malo Y tal Y estaba con pijama En mi cama Pero La de 21 kills No la grabé Y la subí Sin comentar Ni nada ¿Sabes? Solamente la partida Esa es muy soso Mira Aquí hay dos pa'o Aquí no sé a quién disparar No le dio ninguna bala A nadie Este ahí Súper rayado Uno detrás De otro ¿Sabes? Sí, sí Y ahora la mala suerte Que tengo Es que bajo Y ya aparece Otro más Un taxista Por ahí Sí, sí Un tercero Y ahora aquí Pues mira Le destruyó esto Cae por ahí el tío Ya Atención A la sacada Ahora Atención Aquí en verdad Mira No tiene ni idea De qué Hola Buenas tardes Lo dejo súper tocado Hola ¿Y eso? Se van Eso es persecución Ahí De cuatro personas Porque ahora Hay otro ahí También Bueno, bueno Aquí esta no se entera Mira, mira, mira Venga Y ahora Ahora me salta El otro por arriba Y Venga Hasta luego Venga ¿No lo has cegado? Vale Headshot Hay a muerte 13 kills Me quedan 10 Y quedan 17 O sea De las 17 personas Que quedan Tengo que matar a 10 Y tengo 3 lanzaderas Ahora mismo O sea Una locura Increíble La verdad Ojito Se escuchan balas Por ahí Matan a otro más Quedan 16 Es una locura En verdad Matar a 10 De 16 personas Que quedan Joder Sí, sí Que hay que tener En verdad Aquí tenés suerte Que no se encuentre Nadie ¿Sabes? Y no se maten El tío está aquí Un poco perdido En la life Estás esperando Al bus Sí A ver si sale Aquí me equivoqué De botón Tío Quería disparar Y me cambié De arma Sin querer Pumba Venga 218 Vale De 14 kills Aquí digo Madre mía Es que encima Lo mejor de todo Es que Mira Tengo 3 lanzaderas Hay otra lanzadera aquí Otra lanzadera ahí abajo Que es la que hemos cogido Antes ¿Sabes? O sea Hay lanzaderas por todos Por todas partes Sí, sí Y quedan 16 ¿Sabes? ¿Aún? Ahí había Ahí visto un sorbet ahí Mientras volaba Y digo Guau En verdad Me viene de lujo O sea Me viene vamos De lujísimo Y yo como tengo lanzaderas Pues voy a ir a A muerte ¿Sabes? Ahora A por la gente Venga Para arriba Aquí digo Guau Mejor no sugo más Que son capaces De matarme Y tal Y ya verá Me rompe la estructura Con 14 kills Y me pego uno Y me da un infarto ¿Sabes? ¿Y esa mierda ahí? Sí, sí Atención ¿Qué es eso? Atención Al hombre Son techos, ¿no? Sí, sí Es que Yo todo el mundo Que construyo así Lo veo súper random La verdad Es que lo ¿What? Es un portafolk Es un portafolk Pero con techo ahí A muerte Otra plataforma Por cierto Otra Otra Venga Inlegales las lanzaderas Es increíble O sea Por cierto Este hombre Atención Es uno de los mejores De Prey 4 Míralo Hola No se entera nada A Paco, tío Está guay Está por ahí perdido Comen unas caras Muy ricas Qué cojas de De estructuras Estas, tío Sí, sí Es que La gente construye Cosas así Es como Es que en verdad No recomiendo ni hacer Ni un bunker De dos columnas Porque siempre que hace algo así Aquí estaba pensando En la manera de bajar Ahí Digo Guay Cómo bajó sin matarme Tío Digo Voy a romper esta A ver qué pasa Hola Dios Eh, pues no es tan malo El otro, eh Tenía su estrategia hecha Ya, ya La estrategia la tenía La verdad La estrategia La tenía pensada Así Qué rabia En verdad No sé cómo no me lo olí Eso O sea Era como tan obvio ¿Sabes? Que iba a haber algo ahí Una trampa o algo Llega a haber dos trampas ahí abajo Y me da las dos trampas Y muero Digo Sí, sí Bueno, aquí Ya, ya Polvorín ahí Aguante Aguante polvorín Una fábrica Este hombre estaba subiendo Al infinito Creo que ha muerto ya Ahí está Pero, pero, ¿y este? Todavía se pregunta Ese hombre De dónde lo han disparado Sí, sí Yo creo Aquí queda Aquí se te ha matado Todo el mundo Y digo Madre mía Que es imposible ya Ocho personas Y tengo que matar A A siete O sea Ahora mismo Tú estás pensando En el récord Yo ya lo tenía Súper A ver Yo iba a muerte ¿Sabes? Pero yo decía Que imposible ya O sea Estaba buscando ya Todo el mundo Para la tormenta A ver si venía alguien Tal Pero es que era Que matasen a uno Y solamente Que matasen a uno Tenía que matar A todos los de la partida Para hacerme el récord ¿Sabes? Era súper difícil Ahora mismo Era muy, muy chungo Mira Se ha perdido la tormenta Se ha perdido la tormenta Aquí Os lo juro Que llego a este momento Y alguien que se pierde la tormenta Dice Tío En serio Pierdo la fe En la humanidad Ahora mismo Sí, sí Ahora mismo Te cargas a ti Tú te cargas a todas Desde la partida Exacto Sí, sí Todos los que quedan vivos Los mato yo ahora mismo Mira Aquí tengo la suerte Aquí Hola Y hay otro arriba El que se muere la tormenta Y el que te quitan antes En pisos Ese Claro Claro A lo mejor El que se muere por la tormenta Y el de piso Uy, ya ves Podría haber sido un récord También de más kill Pero bueno Una partidaza En verdad Los récords de solo Siempre los supero Por una kill Siempre ¿Sabes? Me hago 21 Luego 22 Luego 23 La siguiente será 24 Ya veréis Segurísimo Sí, sí Ya verás Mira, otras dos lanzaderas Tengo, por cierto Madre Joder, tú Con lanzaderas Ni que fuera 50 Y otras 50 Y todas las que te has encontrado antes Sí, sí Y apuesta Hay un momento tenso Al final de la partida Que ya veréis Ahí dije Madre mía Muero O sea Es que Muero Pero dije Madre mía Es que Por encima de mi cadáver Me mataron Lo gracioso Es que se están viendo Tres personas Ahora mismo Sí, sí, sí Pero un tío Que tiene 18 kills Joder Eso no se ve Muchas veces La verdad Y encima quedan 6 Que no quedan 2 Ni 3 Claro, claro Se puede hacer aquí Una partida De más de 20 kills 5 Papapam Este tío creo Que no se entera De nada Este creo Este tío se hace el bunker Y vamos No se entera Ni idea Que a qué juego Está jugando Creo Nada Dicho Aquí me quedo Que se cierra el círculo Sí, yo creo que Está muerto No sé Míralo Míralo Hola Buenas tardes Se ha puesto nervios Sí, es verdad Pero las trampas Tenían bien puestas Hostia Peleada Lo bueno es que Las trampas con la madera Se ven muy mucho O sea Si ponéis trampas En un bunker así Construir metal Que con el metal No se ven las trampas Por fuera Ni por nada Está muy chetado eso Aquí es cuando Empieza a sufrir Un tío disparando Con bazooka A otro Digo No puede ser verdad Aquí fallo la bala Me queda súper poco En verdad Voy a apagarla Momento tenso Chavales Atentos Aquí Saco mi vena De constructor De arquitecto De estructuras De Fortnite Mira Este tío Le meto Atentos Mira las balas Mira Mira No le entran las balas Le metí una Dejecho Estaban peinando 84 84 de vida Me empecéis Para el otro De la casa 50 de vida Los dos Madre Aquí digo O salgo a por ir O no hago nada Hago Pumba Hasta luego Es que Me llevo a quedar ahí en medio ¿Sabes? Y el otro tipo En el bazooka Ahora Y diréis Pero Madre mía Esto es tenso Pues ya veréis Todavía falta una cosita Una bolita por aquí Otra Dos balas por aquí Este tío ya estaba sin escudo Ya Pero este tío Tiene una suerte Mucha suerte Porque Bueno Ahora lo veréis Ahora mismo tengo 100 de vida 50 de escudo 50 de vida ¿Vosotros lo veis bien? ¿O se ve borroso por el Discord? Sí O el botiquín ese Anda Qué rico ¿Y el otro dónde estás? ¿Ha ido? No El otro estaba por ahí Ya veréis ahora Me imagino Se asoma Ahí por ahí Hola Buenas tardes Buenas tardes Tengo un bazooka Pa pumba Aquí Aquí Mirad Yo no he visto nada El tío está ahí Claro No escucha maronera Headshot 11 de vida Dios Dios Me mete headshot Y me deja 11 de vida En verdad Me ha quitado 150 de dos balas Me ha metido una de 30 y pico Y otra de 70 y pico ¿Sabes? O sea que De dos balas Me ha dejado atritando ¿Sabes? Dios Aquí te cagaste en verdad Este es el peor momento La verdad Lo peor es ahora Que quedan dos Como se maten entre ellos Claro Claro En verdad Para mí es más difícil Llegar al final Que matar a los últimos Si es un uno pa' uno Yo que sé Uno pa' uno pa' uno A no ser que vengan los dos a por mí ¿Sabes? Siempre va a ser un uno versus uno Sin que a nadie te dispare Sí, sí Lo peor es que se maten entre ellos Y te quedes sin récord Claro, claro Aquí digo Voy al medio del círculo Y ya vendrán O sea O sea Voy al medio Y vamos Alguien me tiene que ver Incluso disparo al cielo Pa' que me escuchen Y pa' que me disparen ¿Sabes? Por si me ven Ahora Pero no La buena estoy aquí Claro, claro Es que vamos Lo bueno es que estaban Uno en cada punta Ahora Hasta acá Por cierto Una anécdota muy guapa Que pasa ahora Ya veréis Atención Atención Aquí es cuando Empecé a disparar Creo Sí, mira Atención Metorito Y Hola, buenas tardes Me cae uno En la cara ¿Sabes? Ahí hay uno Ahí lo había visto Pero estaba buscando al otro Estaba ahí ¿Sabes? Tampoco quería ir ahí A muerte Atentos al franco este ¿Vale? Se esconde en el arbusto El tío A punto No le doy O sea Vale Es arbusto Pero que tiene Una habitación ahí dentro Ya ve Y ahí está el otro Con el lanzapepo Ojo, el lanzapepo Tenía un miedo Porque mira Hay alguna que pasa En tope de cerca Mira Esa ahí Super cerca ¿Lo vol? Sí, sí, sí Esa no me da de milagro Esa no me da de milagro Esa también no me da de milagro O sea Madre mía Madre Ojo constructo Y aquí digo Estaba recargando el sniper Para ver si he metido a francazo Pero digo Madre mía Es que igual Me la juego, ¿sabes? Y lo mato al final Un trisor Teroseo ¿Te imaginas? El rushe es rush Y hasta luego Se va recargando Y GG Uy 23 kills GG Cosa parecida A ver De 1 al 10 ¿De 1 al 10? 10 Pues Que es que Yo le doy un 23 Increíble Madre mía Bueno Pues nada gente Espero que os haya mola la partida Ya digo No la he traído En live Porque no la grabé No la he traído Sin comentar Porque entonces sería Un vídeo muy aburrido Y tal Pues yo que sé Así es un poco más Amén a la partida Y podemos comentarla por encima Y eso Ha salido yo que sé Un vídeo bastante guapo Muchas gracias a Carlos Y a Félix Por estar por aquí por el vídeo De nada hombre Y nada gente Nos vemos en el próximo Muchas gracias por ver el vídeo Dejar un like hace Nos vemos Chao chao Adiós 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 Adiós